Pues sí, la cadena de Fidalgo. A esa zona no llegaba casi nunca. Bien, hemos un vito. Aquí está Román Martínez. Cómo cambia el perfil, levanta la vista, pero tiene que apoyarse al que llega detrás, que es Bruno Valdés. Richard Sánchez. Pepepepepe. ¡Golazo! 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 ¡Del América! ¡Gol del Tianti 5G! Innovación con propósito. ¡Qué golazo de Richard Sánchez! Para abrir el marcador cuando esto agonizaba. Un disparo desde fuera del área y un verdadero golazo para las Águilas del América. Gol por México que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué golazo ruso! Todo el crédito para el maestro, que la cantó desde antes. ¿Y quién podía pegarle de esa distancia? Pues Richard Sánchez. Tiene un guante en la pierna derecha, tiene también muchísima potencia. Nadie sale de Toluca. Ninguno de los mediocampistas sale a estorbarle la visión. Se quedan plantados, mete un riflazo, una bomba que se clava en el ángulo. Golazo de Richard Sánchez, lo decía el maestro.